Dentro del mundo de la psicología hay algo que se conoce como los arquetipos. Los arquetipos, para que lo entendamos, es como una serie de personajes que cada uno tiene un conjunto de características, de valores, de cualidades que los definen. Estos arquetipos nos sirven a nosotros, las personas y a las organizaciones para ver un espejo y vernos reflejados en ellos y entendernos mejor quiénes somos. Dentro de esos arquetipos hay uno que es el arquetipo de la madre o el cuidador. Este arquetipo se caracteriza por ser una persona o un ente que vive para el cuidado de los demás, que está ahí para garantizar y darle vida a esa persona, para estar ahí acompañándolo en los momentos difíciles, para premiarlo y aplaudirle cuando hace las cosas bien y también para jalarle las orejas y reencauzarlo cuando no va por el camino correcto. Si pasamos y trasladamos este concepto de arquetipos a una empresa, a las diferentes áreas de una compañía, podríamos ver claramente que el área de gestión humana encaja perfectamente en él. Lo que pasa con este arquetipo es que su razón de ser es dar, es cuidar, es encargarse del bienestar de todos. Pero ahí viene una de las grandes ironías de la vida y es, mientras esa persona o ese área consume sus recursos, su tiempo, como lo están haciendo aquí y ahora, aprendiendo, para llenar esa organización y a cada persona de bienestar, ¿quién se ocupa del bienestar de ese área? En la empresa no hay otra área que se vaya a ocupar y vaya a darle bienestar a las personas de gestión humana. Y ahí es cuando nosotros, o ustedes, como líderes de gestión humana, que muy bien lo dijo Alejandro en su conferencia, tienen que entender que para dar bienestar colectivo y para ser unos reales líderes de gestión humana, tienen que encargarse primero de ustedes mismos. Yo soy Vera Ospina, coach de Bienestar y Salud. Estoy feliz de tener este espacio y poder compartir con ustedes mi pasión, entregarles herramientas que los llene de vida. Y hoy yo no vengo a hablarle al líder de gestión humana. Yo quiero que se quiten por este rato que vamos a compartir ese traje y que nos quedemos como seres humanos. Yo quiero darles este regalo a ustedes como seres humanos, que este tiempo se lo dediquen a ustedes. Va a ser un tiempo experiencial, en donde van a poder conectarse con ustedes mismos y más que ver las cosas en teoría, es ponerlas en práctica en su vida y así poder llevar ese bienestar a los demás desde la práctica. ¿Bien? Bueno, pues con Alejandro vimos claramente un repaso del contexto en el que nos hemos desenvuelto en los últimos años, cómo toda la dinámica ha hecho que se aceleren esos procesos, cómo la vida de trabajo ha cambiado y cómo estamos teniendo que lidiar con la incertidumbre, con una flexibilidad del tiempo, ¿cierto? Esa flexibilidad del tiempo que tiene sus ventajas, pero también sus desventajas, porque estamos en ese proceso de adaptarnos a ella. Un ambiente de teletrabajo, de muchas horas frente a aparatos electrónicos, una mezcla de esos espacios laborales con los personales que se van desdibujando y ya no sabemos y pareciera que no tenemos tiempo para nada. Y toda esa mezcla que se va metiendo como en un embudo en nuestra mente y en nuestro cuerpo va generando y va trayendo consecuencias. Nos sentimos cansados física y mentalmente. Sentimos que no nos alcanza el tiempo. Sentimos que no tenemos energía vital. Falta de sueño, también experimentamos. Mucho problema de insomnio, estrés, ansiedad y depresión. Qué fuerte esa palabra, ¿verdad? Depresión. También por ahí hay otra que hemos escuchado muy comúnmente, ataques de ansiedad. Y como lo decía Alejandro, pues vamos a tener que hacer, normalizar cada vez más la salud mental y estos conceptos, porque es la realidad y la realidad es que hay que hacer algo por ellos. Bien, entonces, bueno, ¿qué nos queda como seres humanos? Pues salir a buscar ahí afuera herramientas que nos permitan lidiar con todo esto que sentimos en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestras emociones. Y salimos a buscar herramientas y vamos creando o llenando nuestra caja de herramientas. Yo aquí traje una. Por aquí la tengo. y me encontré varias cosas que les quiero compartir que he visto durante todos estos años y hasta yo las he usado. Y son herramientas, pues, que nos ayuden a seguir y a cumplir con todos estos objetivos y con todo este ritmo de vida agitado. A ver, vamos a ver qué tengo por aquí. Por ejemplo, las pastillas para el dolor de cabeza por el estrés y la tensión, pero eso sí, extra fuerte es rápida acción porque no tenemos tiempo para un dolorcito de cabeza de mucho tiempo, ¿verdad? Miren esto. ¡Ay, ay, ay! Se cayó la caja de herramientas. Miren esto que tengo acá. La bebida energizante. Buenísima. Esta para la semana porque es más económica y para el fin de semana cuando quiero salir de fiesta pues invierto en esta porque tengo que tener esa energía que necesito tanto para la semana como para el fin de semana. Aquí tengo otra cosita pero primero quiero que me cuenten quiénes son del club de las 4 a 5 tazas de café en el día para poder tener energía todo el día. Bueno, aquí yo traje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tazas de café. Les confieso que no son mis herramientas ideales pero bueno, es la realidad y es lo que muchos usamos en el día a día para poder seguir el ritmo de esta vida vertiginosa. Pero yo hoy quiero regalarles otro tipo de herramientas. Vamos a dejar esto por aquí. Porque si algo tienen de común estas herramientas es que son efectivas, son de rápida acción, se acomodan a lo que necesitamos, pero cuando las usamos constantemente a largo plazo yo creo que no van a tener consecuencias tan buenas en nuestra salud física y tenemos que ser conscientes de esto. Además son herramientas que nos empiezan a generar círculos viciosos porque no son preventivas ni van a acabar con el problema. Nos vuelven dependientes a ellas. Yo quiero liberarlos de esas herramientas que se pueden volver cargas pesadas y hoy les quiero regalar un par de herramientas que puedo decir por experiencia propia que son muy útiles. Además de eso son herramientas que ya hay múltiples estudios científicos que han demostrado que funcionan. Pero más allá de basarnos en los datos y los estudios científicos, ¿saben qué es lo más importante? Y lo que siempre hablo con mis colegas que estamos trabajando en esta área del bienestar no es el estudio científico, es yo vivirla, ponerla en práctica y decir esto me funciona. Sea lo que sea que digan los estudios. Bien, y eso sí, son herramientas buenísimo que nos valen cero pesos y solamente necesitamos de nosotros mismos para implementarlas. Voy a empezar con esa primera herramienta que es la respiración. Mi favorita. cuando yo descubrí la respiración dije wow, no puede ser que de verdad la magia exista. Yo había crecido y pensaba que la magia no existía hasta que volví a encontrarla en la respiración. Porque es una herramienta simple y a la vez poderosa. No puede ser que algo tan simple pueda ser tanto por nuestra vida y por nuestro cuerpo. Yo quiero hacerles una pregunta y aquí les voy a pedir a los de logística que me presten un micrófono para que empecemos a entrar en conciencia porque este espacio también es un espacio de conciencia. Quiero que ustedes me cuenten que cierren los ojos y se acuerden de un momento muy, muy estresante que hayan tenido en sus vidas. Esos pero tensionantes estrés al límite. Y que me digan quién me quiere compartir qué sensaciones físicas tuvieron durante ese momento. ¿Quién me quiere compartir? ¿Qué sintió físicamente cuando estaba así de estresado? ¿Alguien? Bueno, yo les comparto algo. Por ejemplo, cuando yo estoy muy estresada pues empiezo a sentir como un dolor en el cuello y como un ardor en toda la espalda. ¿Alguien le ha pasado eso? Ok. ¿Qué más sienten cuando se estresan? Buenos días. Yo siento que se me quiere salir el corazón. Como si me... Pues yo nunca me da un infarto, gracias a Dios. Pero si eso es un pre-infarto yo lo he sentido que el corazón se me va a salir. Ok. Bueno, un pre-infarto. Muy bien. Gracias. ¿Alguien más por aquí? ¿Alguien quería decir algo? Hola, mi nombre es Erika Díaz. A mí, por ejemplo, me titila el ojo. O por ejemplo, en este momento que estoy nerviosa también, me empiezo como a poner ansiosa y a hablar mucho. Ok, perfecto. Gracias. Bueno, Erika, y te hago una pregunta. Cuando a ti te empieza a titilar el ojo ¿tú tienes una manera de decirle a tu ojo para titilar? No. ¿Qué más? Sudoración, ¿cierto? Empezamos como a sudar. Se nos contraen los músculos. Entonces, les hago la pregunta. Cuando ustedes empiezan a sentir que el corazón se acelera o que sudan o que los músculos se contraen, ¿pueden decirle a los músculos paren? ¿Pueden decirle al sudor ¡Ey, deja de salir! ¡Refréscame! ¿No? ¿Verdad? Porque todas esas son funciones del cuerpo que se disparan de manera automática porque el cuerpo y más bien la mente identifica lo que está viviendo como una amenaza y como un sistema de sobrevivencia pues se activa ese sistema nervioso simpático para que estemos alertas, para que ese tigre que nos va a comer pues no nos coma y nos podamos salvar. ¿Ok? Pero hay una cosa hermosa de la biología y es que dentro de esas funciones fisiológicas hay una que es la respiración que también se activa automáticamente y se vuelve más acelerada y más agitada para que tengamos la suficiente energía y el suficiente oxígeno de correr para que el tigre no nos coma. Pero la biología es tan sabia que esa misma respiración sí puedo tener control sobre ella. La respiración es la conexión que nos dio la biología para influir en nuestro sistema nervioso y lograr el balance que necesitamos. Solamente que no somos conscientes de eso y nunca volteamos a mirar nuestra respiración. Aquí vamos entonces a jugar un poquito con ella. Yo quiero que jueguen con ella y que sientan qué pasa cuando respiramos de diferentes maneras, cuando jugamos con la respiración. Esta es una respiración conocida como la respiración de fuego y eso es lo que van a sentir mientras la hacen. Como un calorcito adentro van a sentir como toda esa... Solo el acto de respirar puede generar energía vital. Esa energía que la da el fuego. Bien. Hay aquí personas... Hago esta pregunta. Hay aquí personas en embarazo, mujeres en embarazo, hipertensos. Levanten la mano. Muy bien. A ustedes les voy a pedir que no hagan este ejercicio. ¿Vale? El resto de personas lo podemos hacer. Algo importante a tener en cuenta es que en temas de respiración, pues cuando uno juega así con ella, pues uno puede sentir mareo, cosquilleos, diferentes sensaciones. Tranquilos. Lo peor que puede pasar es que se desmayen. Pero además de eso, que no va a pasar, ustedes van a tener control sobre su respiración. Entonces ustedes pueden parar o ir hasta donde nos sufran, hasta donde su cuerpo se los permita. ¿Vale? Pero es normal, si sienten un poco de mareo, es parte del ejercicio. Entonces, esta respiración la vamos a hacer en un nivel básico, se puede hacer muy avanzado, pero aquí lo vamos a hacer básico para todos. Lo primero que... Primero se las voy a explicar y después la hacemos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es poner las manos en nuestro abdomen, el tocarnos nuestro cuerpo hace que tengamos esa conciencia de él y podamos hacer mejor este tipo de ejercicios. Entonces, vamos a tener la mano en nuestro abdomen y lo que vamos a hacer es a imaginarnos que nuestro abdomen es como un fuelle. ¿Saben qué es un fuelle? Como ese acordeón con el que se aviva el fuego, se le da aire al fuego para que se avive. Entonces, nuestro abdomen va a ser como un fuelle que es el que le va a dar el impulso al aire para entrar y salir de nuestro cuerpo. Vamos a respirar por la nariz y nos vamos a centrar en que esa respiración tenga esa fuerza desde el abdomen y que la fuerza la tenga la exhalación. La inhalación la vamos a dejar que salga de manera natural. ¿Vale? Entonces, primero lo voy a hacer yo para que vean cómo se ve. Yo les voy a dar el ritmo, se va a sentir por el micrófono con mi respiración el ritmo. Si lo pueden seguir, ok. Si quieren ir un poco más lento, está bien, pero háganlo con fuerza y con ganas para que logremos el objetivo. Entonces, va a ser algo como así. Primero lo hago yo. Vamos a respirar profundo. Voy a inhalar y voy a comenzar. Miren, cuando exhalo, mi abdomen se va hacia adentro porque ese fuello está haciendo la presión necesaria para que el aire salga de mi cuerpo. Vamos, yo los voy a llevar en el ejercicio y lo vamos a hacer por un rato. Vamos a descansar y lo vamos a repetir. ¿Están listos? ¿Entendido? ¿Alguna duda? Ok, manos en el abdomen. Vamos a empezar por conectarnos con nuestra respiración. Van a hacer conciencia de la punta de su nariz y van a empezar a sentir el aire como entra y sale de su cuerpo. Sientan ese aire tocando la punta de su nariz y yendo hacia su cuerpo y como también la toca al salir. Muy bien. Si tienen los ojos cerrados vamos a abrirlos en este momento para conectarse conmigo. Ahora vamos todos a inhalar de manera profunda ensanchando el abdomen y exhalamos de manera profunda. Nuestro abdomen se contrae, inhalamos de manera profunda y comenzamos. Fuerza. Yo sé que puede ser un poco retador pero intentémoslo. Concentrados. Vamos al ritmo de cada uno. Tranquilos que no están haciendo el oso. Un par de veces más. Paramos y volvemos a nuestra respiración natural. Mareo. Es normal. Empieza uno como a sentir que se le va calentando a uno el cuerpo, ¿verdad? Y no hemos corrido, no nos hemos parado de esa silla. Estamos moviendo energía, esa energía vital que necesitamos activar. Vamos a hacerla una vez más. Volvemos a concentrarnos en nuestra respiración. Hacemos conciencia de ella, inhalamos profundo, exhalamos contrayendo, inhalamos, llenando todo nuestro abdomen y empezamos. vamos a exigirnos sin llegar al sufrimiento. Recintamos el ejercicio. Un par de veces más. exhalamos exhalamos última vez y volvemos a nuestra respiración natural, nos permitimos sentir sin juzgar, simplemente observamos lo que está pasando en nuestro cuerpo en este momento, las diferentes sensaciones. Nos hace mucha falta conectarnos con el cuerpo, darnos esos espacios pequeñitos y la respiración es la mejor manera de conectarnos con nosotros mismos y con el presente. Ahí tienen un ejercicio con el que pueden reemplazar el Viva 100 o el Red Bull. Los invito a que en esa jornada laboral del día a día, en ese corre-corre, saquen unos minutos cuando se sientan agotados y en vez de utilizar esa herramienta que siempre utilizan y que estoy segura que a largo plazo o en cualquier momento puede tener sus consecuencias negativas, recurran a su respiración, recurran a ustedes mismos. Bien, ahora vamos a hacer otro ejercicio, esto se llama respiración alterna y antes de hacer el ejercicio les voy a mostrar algo. Todos van a tomar su mano derecha y con el dedo que quieran, puede ser el índice o el pulgar, van a tapar su fosa nasal derecha y van a respirar un rato por la izquierda y van a observar cómo están respirando por la fosa nasal izquierda. Bien, 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 muy bien, vamos a destapar esa fosa nasal y ahora vamos a tapar la fosa nasal izquierda y vamos a observar cómo estamos respirando por la fosa nasal derecha. Cuéntenme, ¿quién estaba respirando más por una fosa que por la otra? Excelente, lo raro sería que a alguno no le hubiera pasado. Bueno, aquí estamos conociendo un poquito más nuestro cuerpo y cómo funcionamos. Les cuento rápidamente. Cuando respiramos por la fosa nasal izquierda todo ese sistema está conectado con nuestro sistema cerebral, perdón, con el hemisferio cerebral derecho. Cuando respiramos por la fosa nasal izquierda conectamos y digamos que oxigenamos nuestro hemisferio cerebral derecho. Además, esa respiración por la fosa nasal izquierda es conocida de una manera romántica como la respiración de la luna y está conectada con nuestro sistema nervioso parasimpático que es el encargado de mandarle la señal a nuestro cuerpo de relajarse, de descansar. Pasa lo contrario con la otra fosa nasal. Cuando respiramos por la fosa nasal derecha, cuando el aire entra mejor por la fosa nasal derecha, pues estamos oxigenando nuestro hemisferio cerebral izquierdo. Y además de eso, esta respiración se llama o se conoce de manera romántica como la respiración del sol porque está ligada o está linkeada con nuestro sistema nervioso simpático que es el que nos mantiene activos, alertas. Entonces, aproximadamente cada 45 o 60 minutos, puede variar de una persona a otra, el cuerpo automáticamente para funcionar y mantenernos en balance está intercalando por donde pasa mejor el aire por las fosas nasales. De esta manera, el cuerpo, ese es uno de los mecanismos en que el cuerpo asegura ese balance que debe tener para funcionar bien. Cuando las personas están enfermas, pues digamos que el pasar muchas horas respirando mejor por una de las fosas nasales indica, es una señal de que esa persona tiene una enfermedad. ¿Vale? Esta respiración se llama entonces respiración alterna y lo que hacemos con esta respiración es alternar el paso del aire por ambas fosas nasales y esta respiración es muy poderosa porque nos ayuda a mejorar las funciones cognitivas y a entrar en el balance que necesitamos para nuestro día a día. Es una respiración que pueden hacer en la mañana, en la tarde, en la noche, en el momento que quieran. Es como una respiración neutral. Ni te va a poner muy eufórico ni te va a llevar a dormir. Y sí va a entrar a hacer que tu cuerpo entre en balance, tu cuerpo y tu mente. Entonces vamos a hacerla para que la experimentemos y para eso entonces todos vamos a subir la mano derecha, vamos a tomar nuestro dedo pulgar y el anular y vamos a bajar el índice y el del medio y entonces con nuestro dedo pulgar derecho vamos a tapar la fosa nasal derecha y vamos a inhalar por la izquierda. Ahora tapamos la fosa nasal derecha, abrimos la izquierda, abrimos la derecha y dejamos botar el aire por la... salir el aire por la derecha. Inhalamos por la derecha, tapamos la derecha, abrimos la fosa nasal izquierda y dejamos salir el aire. Inhalamos por esa misma fosa nasal, tapamos la fosa nasal izquierda, abrimos la derecha y dejamos salir el aire por la derecha. Terminamos esa exhalación, iniciamos una inhalación por esa misma fosa nasal, tapamos la fosa nasal derecha, abrimos la izquierda, dejamos salir el aire. Inhalamos por la misma fosa nasal izquierda, la tapamos, abrimos la derecha y botamos el aire. Soltamos nuestra mano, volvemos a nuestra respiración natural. ¿Cómo les fue? Bien, rico, ¿no? Y por último vamos a hacer esta respiración, bueno yo digo por último porque estos son los ejercicios enfocados en respiración, pero las herramientas que les traje todas se van conectando, las unas con las otras y ahí va ocurriendo más magia. Esta respiración es conocida como la respiración del león y es para relajarnos y soltar el estrés. Bendito sea que algo nos ayude a soltar ese estrés, ¿verdad? ¿Ven la foto de ese león? Grábensela muy bien porque eso es lo que necesito que hagan con su cara, con su boca y con su lengua para esta respiración. No se preocupen que cuando uno está haciendo el oso, lo único bueno es que los demás hagan también el oso. Entonces aquí todos nos vamos a ver chistosos haciendo esta respiración, nos vamos a reír y eso nos va a ayudar a relajarnos más porque la risa es buenísima para relajarnos. Vale, entonces se las voy a mostrar yo primero, voy a hacer yo sola primero el oso y vamos a hacer lo siguiente, vamos a inhalar por nariz, lo voy a hacer yo primero, una inhalación profunda y voy a abrir la boca, voy a sacar la lengua y mientras me preparo para la exhalación voy a visualizar todo ese estrés, tensión, dificultades, problemas que tenga en mi cabeza y lo voy a botar en esa exhalación fuerte que voy a hacer por la boca. Entonces es algo así. Con sonido y todo. Lo más fuerte que puedan hacerlo. Aprovechen, descárguense. Eso que quieren decirle a su jefe, esa ira que tienen reprimida, imagínensela saliendo por esa boca y esa lengua. Les prometo que después de ese ejercicio se van a sentir mejores y no van a ir a meter las patas. Control emocional. Vale, empezamos. Todos al tiempo, vamos a empezar a hacer conciencia de nuestra respiración, volvemos a poner la atención en la punta de nuestra nariz, sentimos como respirando de manera natural, entra y sale el aire y toca esa punta de nuestra nariz. Al entrar y al salir nos conectamos con nosotros mismos y nos vamos preparando, vamos abriendo la boca, a ver, sacamos la lengua. Pero bien grande. Inhalamos por nariz y a la cuenta de tres vamos a exhalar todos. Pónganle seriedad, por favor. Vamos, vamos, vamos a hacerlo. Inhalamos por nariz, abrimos la boca, sacamos la lengua y... ¡Ah! No, qué decepción. Vamos a hacerlo una vez más, por favor, no me decepcionen en ese momento. Acuérdense que aquí no están solos, todos estamos haciendo lo mismo. Piensen en esa rabia acumulada que tienen adentro y sáquenla, aprovechen. Inhalamos por nariz, abrimos nuestra boca, saquen la lengua lo que más puedan y hagan el ruido más fuerte que puedan hacer. ¡Ah! Un aplauso por favor. Ideal en este ejercicio, este ejercicio para cuando estemos en la casa, solitos, después de una reunión por Zoom, lo hacemos. En donde hayamos quedado bien cargados, lo hacemos. Bueno, y si estamos en el trabajo nos va a dar un poquito de vergüenza, pero ya saben, si tienen a alguien al frente, lo invitan a hacer el ejercicio y así no les da pena y se ríen juntos. Reglas de oro de la respiración que quiero que se lleven para su vida. Inhalen siempre por nariz. Estoy hablando de una respiración del día a día. Cuiden eso. Fíjense por dónde están respirando. Siempre debemos respirar por nariz, tanto la inhalación como la exhalación, aunque como toda regla hay excepciones. Y para ejercicios como el anterior, que tienen objetivos específicos, es beneficioso exhalar por la boca. Sin embargo, si notan que ustedes continuamente están inhalando y exhalando por boca, deben hacer conciencia de eso y cambiar ese hábito. Y llévense esta frase. A una respiración lenta, me relajo. A una respiración rápida, me activo. Entonces, ya con esto pueden jugar y pueden hacer infinidades de ejercicios que yo les haría, pero no tengo el tiempo, pero me podría quedar con ustedes todo un fin de semana enseñándoles a respirar y jugando con la respiración. Pero ustedes mismos tienen la herramienta que los acompaña a todos lados y pueden jugar con los tiempos de la respiración. Y si quieren relajarse, dedíquense a hacer respiraciones lentas, exhalaciones lentas, y van a ver cómo su sistema nervioso va a responder y va a mandarle la señal que necesita a su cerebro, a su mente, a sus emociones. Y si se quieren activar, pues ya vimos una respiración rápida, como la respiración de fuego, puede ser muy beneficiosa. Y quiero también regalarles esta frase. El ritmo de tu respiración es el ritmo de tu vida. Hay tanto, tanto detrás de la respiración. Nacemos con una inhalación, morimos con una exhalación. Es lo único que nos acompaña durante toda nuestra vida. Bien, la segunda herramienta que quiero regalarles es el mindfulness. No, esa es una súper herramienta, está súper de moda, súper cool, pero está requete comprobada en los estudios científicos. Y si pasamos su significado al español, no es más que atención plena. Es una invitación a vivir en el presente. Y entonces de pronto sentimos que eso es como un concepto muy elevado y que se nos parece a algo que hemos escuchado, como la meditación. Pero vamos a dejar todo eso atrás y vamos a entender que estar en atención plena es tan sencillo como vivir en el presente. Es conectarnos con el aquí, el ahora. La respiración, yo les dije que estos temas se iban a enlazar, es la mejor manera de vivir el presente. Es esa base del presente. Que a veces decimos, pero ¿qué es el presente? Si tengo mil ideas en mi cabeza, si tengo mil cosas a mi alrededor. El presente es tu respiración. Es la mejor manera de entenderlo. Es eso, esa inhalación que estás tomando en este momento, es el presente y ya se fue. Y esa exhalación que tomas es ese presente, es lo único que te acompaña siempre y de manera constante en la vida. Vamos a jugar un poquito con la visualización para que entendamos cómo funciona nuestro cerebro. Bien, quiero invitarlos a que cierren sus ojos y se imaginen un tablero verde de esos que, por lo menos a mí me tocó en el colegio y ya en la universidad me tocó como la transición a los tableros blancos. Pero yo creo que aquí a todos nos tocó el tablero verde, ¿verdad? Entonces cierren los ojos e imagínense un tablero verde en frente de ustedes. Y ahora imagínense que ustedes suben sus manos, que sus uñas están un poquito largas, y van a pasar sus uñas rasguñando ese tablero verde. Se me ponen los pelos de punta. ¿A quién se le puso los pelos de punta? Los dientes. Ahora imagínense un limón exprimiéndose. Imagínense que yo estuviera aquí exprimiendo un limón y sientan que esas gotas de limón están cayendo en su lengua. ¿Salivaron? ¿Eso que acabamos de experimentar es realidad o es imaginación? Imaginación. Pero les tengo una noticia, y es que el cerebro no diferencia entre realidad e imaginación. Y eso es lo que explica los ejercicios que acabamos de hacer. Y es lo que explica que nos vemos una película de terror y nos da miedo y pensamos que va a salir el tipo de la sierra a matarnos también a nosotros y no dormimos. Porque el cerebro no hace diferencia. El tema es que estamos, bueno, primero no somos conscientes de eso. Y como somos seres que estamos diseñados para sobrevivir, para sobrevivir, entonces nuestro cerebro lo usa para estar creando futuros inciertos la mayoría del tiempo, inciertos y catastróficos para prepararnos y estar siempre alertas. Pero ¿qué tal si lo hacemos de manera consciente y utilizamos ese principio para imaginarnos todo lo positivo que queremos que llegue a nuestras vidas? Para centrarnos siempre en lo positivo de lo que nos está pasando. Por eso es que los ejercicios de meditación y de mindfulness siempre te llevan a la playa, imaginarte que estás en la playa o en tu mejor lugar, en un bosque, en la grama fresca. Porque aunque no estés ahí, puedes y tienes el poder de experimentar físicamente lo que sientes, el bienestar que puedes sentir estando ahí solo con imaginarlo. Bien, entonces vamos a hacer un ejercicio para entrar en ese estado de atención plena, para ir como entrenando nuestro cerebro. Esto es importante que lo tengan en cuenta, este concepto de entrenar su mente. Vamos al gimnasio a entrenar el cuerpo físico. ¿Verdad? Porque queremos tener los cuadritos, tal vez, porque nos queremos ver mejor, porque queremos bajarnos de peso. Pero la mente también necesita entrenamiento. El mindfulness, la respiración consciente, es esa manera de entrenar nuestra mente, de decirle, no, 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 aquí el que manda soy yo. Y yo soy el que voy a decir, ¿qué es lo que piensas? ¿Y qué vamos a hacer para lograr todo aquello que quiero lograr? Y no ese futuro catastrófico que te estás imaginando. Vale, entonces este es un ejercicio muy, muy efectivo en casos de ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Es cuando vivimos en el futuro y no en el aquí y ahora. Entonces cuando se sientan muy ansiosos, vamos a hacer lo siguiente, lo vamos a experimentar. Los voy a invitar a que cierren sus ojos. Y se van a conectar nuevamente con su respiración. Van a hacer conciencia de la punta de su nariz. Van a sentir como el aire entra a su cuerpo, sale de su cuerpo. Muy bien. Ahora quiero que abran los ojos. Y busquen cinco cosas, solo cinco, que vean a su alrededor. Y menciónenlas en su mente, esas cinco cosas que encuentran en el espacio en el que están. Ahora, van a cerrar los ojos. Cerramos los ojos. Y van a buscar cuatro sonidos que puedan escuchar. Muy bien. Vamos a abrir los ojos. Y ahora van a buscar tres objetos que puedan tocar. Y los van a tocar. Tres objetos. Los vamos a centrar en el tacto, en el sentido del tacto. Muy bien. Ahora vamos a cerrar los ojos nuevamente. Y nos vamos a centrar en nuestra nariz, en el olfato, en la respiración. Y entonces vamos a buscar dos olores que podamos percibir. Tal vez solo podemos percibir uno. Está bien. O tratemos de encontrar uno más. Y por último, abren los ojos. Y les tengo una sorpresita. Pongan la mano debajo. Toquen la parte de abajo de su silla. Y ahí van a encontrar un confitico. Lo traje sin azúcar para los diabéticos. Un regalito. Vamos a cerrar los ojos. Los ojos van a abrir el confite, la bolsita. Y van a poner el confite en su lengua. Y se van a tomar el tiempo, con los ojos cerrados, solamente en centrarse en el gusto. Van a degustar ese dulce. Muy bien. Van a volver a centrarse en su respiración. Van a sentir cómo pasa de manera consciente por su nariz, tocando la punta de la nariz. Si tienen los ojos cerrados, van a abrirlo. Pueden seguir degustando y saboreando el confite. Y volvemos a la aquí y a la ahora. Un ejercicio muy simple que nos invita a conectarnos con el presente a través de nuestros cinco sentidos. Y que les aseguro que si lo ponen en práctica en un momento en donde nos sintamos muy ansiosos, les va a ayudar a sentir tranquilidad. Y mi última herramienta es el movimiento. La invitación es a moverse. Esta frase la vi en algún lugar y me encantó. Y dije, se las tengo que regalar. Las emociones no están en la razón. Tal vez uno conscientemente hace un proceso de racionalizarlas. Pero cuando una emoción nos invade, se vive y se siente en el cuerpo. Y si nosotros no nos encargamos de nuestro cuerpo y no hacemos esa conciencia, y no entendemos esa conexión entre la emoción y el cuerpo, ese cuerpo se empieza a cargar. Se empieza a cargar y se empieza a tensionar. Y los músculos se contraen y cada vez son más duros y menos flexibles. Y nuestra apariencia física y nuestra forma de ser van reflejando. Porque cuerpo, mente y alma son uno. Y el cuerpo es el vehículo que nos dio la vida, Dios, el universo, como quieran llamarlo, para disfrutar de este mundo material. Y por eso merece ser cuidado. Aquí aprovecho para invitarlos a que se cuestionen cómo están cuidando su cuerpo. Qué tanto están cuidando su alimentación. Qué tan conscientes son. Y qué tanto lo están moviendo. Entonces, es esa herramienta que además de contenernos y darnos esta existencia física que nos permite vivir en este mundo, en el plano material, y disfrutar de lo maravilloso que es estar vivos aquí, además de eso, el cuerpo es la existencia de nuestro ser, es el reflejo de nuestro ser. Y el movimiento es muy importante. Y más cuando estamos pasando tantas horas pegados de aparatos electrónicos en una silla donde casi no nos movemos, o donde estamos siempre así, mirando el celular, texteando, y el cuerpo empieza a coger esas posturas. Los invito a que cuiden mucho la postura, a que tengan conciencia. Acuérdense de mí cuando estén ahí frente al computador con el celular. Columna erguida, columna erguida. Si es necesario, si se mejoró, utilicen un corrector de postura. Pero hagan algo, no saben todo lo que puede ayudar. Ahí está todo su sistema nervioso. Denle a sus pulmones el espacio que se merecen para respirar. Bien, y vamos a hacer entonces unos pequeños ejercicios para que lo vivamos y lo experimentemos que pueden aplicar. Son tan fáciles, tan simples, como todo lo bueno de la vida. Eso es lo que yo he descubierto en este camino del bienestar. Que todo lo bueno y realmente poderoso en la vida es simple. Bien, entonces vamos a sentarnos con la columna erguida. Bueno, ya están sentados. Con la columna erguida. Vamos a separar un poco nuestros pies para que queden nuestras rodillas y pies al ancho de nuestras caderas. Bien. Nuevamente nos vamos a centrar en nuestra respiración, poniendo la tensión en la punta de la nariz y vamos a hacer conciencia de cómo entra y sale el aire de nuestro cuerpo. Conectémonos. Muy bien. Y vamos a empezar a decir con la cabeza, sí. Buenísimo este ejercicio, súper simple. ¿Para qué? Para eliminar toda esa tensión que se acumula en el cuello. Y ahora vamos a decir no. Y podemos ir pensando mientras hacemos este movimiento, a qué tenemos que decirle no a nuestra vida. Qué tenemos que soltar. Darnos ese permiso de decir no y de poner límites. Muy bien. Ahora vamos a hacer círculos con los hombros hacia atrás y vamos a sentir ese masaje. Y podemos hacernos automasaje mientras hacemos esos círculos en el área del cuello, de los hombros. Porque acuérdense que el bienestar, como nos lo decía Jorge Alejandro y como también lo dijo Alejandro, ya lo tenemos clarísimo. No puede haber bienestar colectivo si no hay bienestar individual. ¿Y quién se puede encargar de nosotros? ¿Quién más si nosotros mismos? Hacemos círculos hacia adelante. Y ahora vamos a entrelazar los dedos de las manos y vamos a llevar las palmas hacia afuera. Y vamos a alejar esas palmas lo que más podamos y vamos a encorvar la espalda. La encorvamos, la encorvamos y ahora enderezamos nuestra espalda y llevamos las manos arriba. Lo más que podamos, como si quisiéramos tocar el cielo con ellas. Y sentimos ese estiramiento de la espalda que tanto necesitamos cuando estamos por tantas horas sentados en una silla. Y vamos aquí a incluir la respiración. Entonces vamos a inhalar y en la exhalación vamos a exhalar con fuerza, con ganas y vamos a soltar los brazos. Entonces vamos a hacerlo. Inhalamos y exhalamos y dejamos caer con toda la fuerza los brazos. Liberador. ¿No? Simple, sencillo. ¿Verdad? Muy bien. Ahora vamos a llevar nuestra mano izquierda a la rodilla derecha, columna erguida y nuestra mano derecha va a tocar el espaldar de la silla. Y vamos a hacer conciencia con la columna erguida como se estira los lados de la espalda de la columna. Llevamos la respiración a esa parte de nuestro cuerpo. Muy bien. Con una exhalación volvemos al centro. Y vamos a hacer lo mismo hacia el otro lado. Entonces, mano derecha a rodilla izquierda, mano izquierda a la espaldar. Estiramos nuestra columna y hacemos la torsión. Y sentimos como esa torsión va haciendo un masaje a todos nuestros órganos internos, porque también podemos masajear nuestros órganos internos a través del movimiento. Respiramos. Siempre conectados con la respiración. Y con una exhalación volvemos al centro. Ahora nos vamos a asegurar de que nuestras piernas estén abiertas al ancho de la cadera o tal vez un poco más. Vamos a tomar una inhalación mientras llevamos los brazos arriba. Y con una exhalación vamos a empezar a bajar nuestro tronco. Hasta que nuestro pecho toque nuestros muslos. Y nos vamos a tomar con cada mano el codo contrario y vamos a dejar caer nuestra cabeza y nuestros brazos. Vamos a dejar que cuelguen. Y nos vamos a quedar ahí un par de respiraciones. Vamos a soltar mientras respiramos. Inhalamos profundo y exhalamos profundo. Y en cada exhalación vamos a sentir como soltamos cualquier carga que tengamos. Esas cargas que a veces sentimos en la espalda. Se somatizan en la espalda, en hombros, en cuello, en la cabeza, que se siente pesada y cargada. Inhalamos y lentamente volvemos arriba. Respiramos por unos segundos. Y para terminar quiero contarles una historia. Este es un cuento de un sabio y una mariposa. No sé si de pronto lo han escuchado. Resulta que había un padre que tenía dos hijas. Y esas hijas estaban en la edad en donde todo lo querían saber. Todo. Yo sé de qué se trata, tengo una hija de cuatro años. Y entonces, un día el papá, desesperado, porque no tenía respuesta y lo estaban enloqueciendo con la preguntadera, dijo, voy a enviar a mis hijas a donde un sabio, que seguramente él no se va a enloquecer con todo lo que le preguntan y les va a dar las respuestas que ellas quieren. Entonces el papá toma a sus dos hijas y las lleva con el sabio. Pasan los días y las niñas le preguntan y le preguntan al sabio cosas y pues, por supuesto, el sabio tenía una respuesta para todo. Y un día una de las niñas se siente un poco frustrada y dice, yo tengo que corchar al sabio. Y empieza a pensar, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Y le dice a su hermana, ya sé, tengo un plan. Vamos a ir donde el sabio y yo voy a tomar una mariposa. Y esa mariposa yo la voy a guardar en mi mano. Y le voy a preguntar, sabio, ¿la mariposa que tengo en la mano está viva o está muerta? Entonces el plan es el siguiente, hermana. Si él me dice que la mariposa está viva, pues muy fácil. Yo aprieto el puño y la mato y le digo, perdiste, está muerta. Pero si por el contrario él me dice que la mariposa está muerta, pues yo abro mi mano y voy a dejar volar la mariposa y él se va a dar cuenta que le gané, porque está viva. A la hermana le parece interesante. Y se van las dos felices con su plan donde el sabio. Y empiezan, sabio, tenemos una pregunta. Dentro de mi mano hay una mariposa, ¿está viva o está muerta? Y así el suspenso, las dos esperando, porque el sabio se queda un rato callado. Y el sabio le responde, la mariposa está como tú decidas que ella está. Se salió otra vez con la suya. Esta historia para hacerles caer en conciencia que los únicos que tenemos el poder sobre nosotros mismos y la decisión de estar bien somos nosotros mismos, valga la redundancia. Nadie puede hacernos sentir bien si nosotros no nos encargamos de nuestro bienestar. Aquí les regalé un par de herramientas y seguramente que en el transcurso de sus vidas van a encontrar muchísimas y muchos espacios en donde se las van a dar como este congreso. Pero quiero que cada una de esas herramientas y de personas que se pare aquí al frente como yo, lo vean como una guía. Porque realmente el verdadero maestro está dentro de cada uno de ustedes. Gracias.